Para los que me conozcan desde hace poco, debo comentar que no solo soy youtuber, sino también fan-duber, por lo que me he curtido en mil canciones, aunque algunos no me hayan salido excesivamente bien. Hoy veremos esas canciones, las jodidas de verdad, ya sea porque son muy potentes o porque mi voz es inapropiada para ellas. Hoy conocerán las 8 proclamadas canciones que más me costaron cantar y grabar en 2017. Y ojo, que estas no tienen por qué ser las únicas canciones jodidas que era B, sino miren Moonprice, que sí, que la he vuelto a grabar, pero esta vez para un cover en solitario. En fin, aclarado todo, empecemos. Número 8 Un día yo tenía mucho mono de grabar, entonces cogí una de las libretas que tengo con fandom pendientes apuntados y me fijé en una canción concreta. Ojalá Tachou no serenade, que hace tiempo que la tengo pendiente. El año pasado le di una oportunidad, y la verdad, el resultado contrastó demasiado con la edad que yo tenía de cómo saldría la grabación. La jugada me salió bastante peor de lo que imaginaba, tenía que establecer un equilibrio entre voz grave y aguda, ya que esta canción requiere de cambios constantes en la voz y esos engayos para mi jodidete. No es de las que más me han costado ni de coña, pero sí fue de las que peor sabor de boca me dejó. Número 7 Chicos, it's Aikatsu time. Es que amo mucho Aikatsu, normal que quiera intentar grabar todas las canciones que pueda. Pero bueno, esta vez la víctima fue Original Star, aunque no la iba a grabar como un cover formal, sino como una parodia. ¿Se acuerdan del especial 700 suscriptores? Pues esta es la canción original. Aparentemente, Original Star no es una canción excesivamente complicada. Lo jodido llega al final, donde tenía que mantener mi voz grave por algunos segundos, y eso sin ir a algún gallo de por medio me suele ser dificilillo. Y no solo eso, tuve que grabar dos audios, el primero duró entre 3 y 4 minutos y el segundo 6, y recalco que estaba grabando la versión corta que duraba minuto y medio. Ni pensé para grabar también, así era de las suyas, ya que daba lagazos todo el rato y el instrumental limpio no estaba por YouTube. Tuve suerte que al final el audio me saliera bien. Número 6 Yo, si no grabo, canto, hablo, comento o chaporreo nada de Pretty Cure, no soy feliz. La primera vez que escuché el segundo ending de Kira Kira, Subidubi Switch Time, inmediatamente la asocié con mi voz, y más temprano que tarde la acabé grabando con letra al español como principal añadido. Y la verdad me salió bastante bien. Pero a qué precio. Los agudos de Kanako Miyamoto, su intérprete original y la constancia de la canción que no te deja respirar fueran razones suficientes para declarar que esta canción es de las que más me han costado en todo 2017. Y además, con solo decirles que tuve que grabar la canción prácticamente 4 veces en un solo audio por si las moscas y me apañé muy duramente, lo digo todo. Y si aún no me creen, aquí les dejo un pequeño blooper. Cortesía de la casa. Un hito para ir a un tibuto especial, la suave campana solitaria va a sonar y una melodía angelical escucharás. Canda con vosotras hasta el ritmo singular, y eso parecerá un tibuto especial, la suave campana solitaria va a sonar y una melodía angelical escucharás. Ni no, ni no, me vea muy mal, de las más jodidas del 2017, por puros cajones sabía que esto iba a pasar, porque la letra encima es muy justita. Joder. Abramos la tenda, va a ser espectacular, maravilla sin par, la que se avecinará, libre y con energía para dar y tomarse, chicas guardan bien su esencia sin igual. Número 5 Desde la primera vez que la escuché, la canción de King Dice ha sido uno de mis más ambiciosos y más difíciles objetivos. Para cantar, digo. Un día que pude la adapté, y un tiempo después probé a interpretarla, y la verdad... Sonaba mejor en mi cabeza. Sabía que las partes finales de la canción me iban a costar lo suyo, pero jamás imaginé que sería tan exagerado. En sí, Die House ya es potente, y encima debía mantener un tono constante al final, cosa que yo soy casi incapaz de hacer. En resumidas cuentas, Die House es Original Star nivel Dios, y sin tantos gallos por medio. Y ojo, porque esta canción no la estaba cantando con la voz rasgada, como la versión original. Si la llegaba a cantar así, me volvería el loquendo. Ahí lo dejo. Número 4 Aikatsu, 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 ¿qué voy a hacer contigo? Esta vez hablaré de Queen of Roses, que ojo, no he llegado hasta esa parte de la serie, pero la canción me la spoileé porque la fanduve a una amiga. Así que, Alien, si me estás viendo, te mando un saludito. Y si no, también. Esta canción en particular no parece muy complicada, pero cuando la cantaba, mi voz no se terminaba de adaptar. Y menos al principio, cuando debía poner la voz más aguda de la cuenta y luego ir escalando en la escala de graves. Y ya saben lo bien que se me dan a mí los agudos, ¿verdad? También sucede que la canción por sí sola ya engaña. Queen of Roses no es fácil. O al menos no para mí. Número 3 Esta canción, la cual corresponde a uno de los endings japoneses del anime de Pokémon, la tenía fuchada para fanduvearla desde hace bastante, pero jamás me veía preparada para fanduvearla. Jamás, hasta que estaba currando con el video de las Pokiromies de verano, en el que tenía pensado traer esta canción adaptada al español por mí. ¿Qué pasó? Por lo normal. Agudos imposibles y un instrumental recién instrumentalizado con Audacity, ya que no existe un vocal limpio conocido de la canción. Esto último no habría sido un problema si no se oyeran las voces de fondo, los coros sobre todo. ¿Ahora entienden por qué en el video de las Pokiromies suena la canción en japonés? Número 2 Si antes fue Aikatsu, ahora es Pretty Cute. Lo siento. Linkle Melodies fue fácilmente una de las canciones que más me han costado completar el año pasado. No obstante, debo decir que me costó más, por paliza, el tema de Kyuremon Furu. Esta canción tan cañera y potente es de las que resienten la garganta a gusto y sin lubricante. No tiene unos algunos extremos como las canciones ya vistas, pero me salían gallos cada 2x3. Intenté grabar la full aguda, pero no era mi estilo, y mi estilo no se terminaba de adaptar a la canción. Es como Soul Believer, pero al revés. ¿Por dónde empiezo a hablar? Me cago en la puta. Llevaba desde marzo de 2017 o así que me spoilé de I'm the bad guy, o soy la mala en castellano, queriendo fandubearla. Tenía toda la pinta de que me iba a salir bien, pero... Mi voz no era para nada compatible con la canción, y mucho menos con la voz de Lord Dominador y ninguno de los doblajes. La primera vez que la grabé me salió demasiado mal, pero es que la segunda vez ni siquiera fui capaz de completarla. Esta canción no será difícil para mucha gente, pero a mí se me hizo totalmente insostenible. Desde aquel día que intenté cantarla no lo he vuelto a probar, nunca. Y aún hoy continúo con esa espina clavada en el kokoro. Bueno, estas ocho han sido las canciones que me han parecido más complicadas de cantar en 2017. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, y si ha sido así, pues le podéis dar a like, suscribirse y seguirme en mis redes sociales, las cuales dejaré en la descripción como siempre. Antes de despedirme, hago un llamamiento a los fandubes que me están viendo ahora mismo. ¿Cuál ha sido la canción que más os ha jodido la garganta? Me lo podéis hacer saber en los comentarios si queréis, así nos vamos todos conociendo un poquico. ¡Venga! ¡Hasta la próxima! Esta es una particularidad de este juego, que también me aparecen ciertos enemigos, como ese.